bienvenidos a todos muchísimas gracias por estar aquí hemos hecho una presentación digamos con distintas temáticas y distintos niveles vale como sabemos que no todo el mundo tiene el mismo background en blockchain vamos a comenzar primero con una introducción funcional a lo que es lo que sus casos de uso pertinentes para distintos sectores y luego nos vamos a poner también un poco más técnicos terminando con una demostración de un caso de uso específico que hemos desarrollado específicamente para el evento vale entonces vamos a comenzar pues primero por lo básico que es una blockchain vale sabemos que estamos viviendo un momento de auge de esta tecnología sí entonces sabemos que esta es una tecnología que está claramente en crecimiento que tiene que tiene un potencial de transformación de la provisión de servicios tanto financieros como de otras áreas y sabemos que suministra un mecanismo que nos permite acelerar la creación y ejecución de contratos y acuerdos al tiempo que reduce el coste económico asociado a estas operativas luego vamos a volver con esto vale pero nos tenemos que quedar con la idea que la oportunidad que nos produce que nos da blockchain es la de ahorro de costes la de generación novedad de una manera distinta de contratos y por lo tanto el auge de nuevos digamos servicios y negocios que pueden surgir a partir de esta tecnología vayamos un poco más en detalle que es de vuelta que es una blockchain una blockchain implementa una base de datos distribuida vale que tiene la información de la ejecución de transacciones en la cual todos los participantes determinados denominados nodos se encuentran al mismo nivel jerárquico tenemos un protocolo de consenso es el protocolo de consenso permite que no se requiere un agente central certificador que provea la confianza en estas transacciones cada participante mantiene una copia de la historia de la red esto es crucial para lo que luego vamos a ver de por qué no se necesita un agente certificador y al quitarnos digamos el intermediario nos permite generar nuevos modelos de negocio y al mismo tiempo ahorrar costes números para que sepamos un poco cuál es el impacto que esta tecnología puede tener en los próximos años en 2017 los ingresos de la industria que estuvieron asociadas a esta tecnología fueron de 412 millones de dólares de acuerdo a un análisis de report bayern este año se espera que la industria crezca casi un 80% alcanzando en el 2022 los 7.700 millones de dólares esta expansión a raíz de qué va a venir pues de lo que es la demanda de soluciones blockchain relacionadas con la necesidad de mayor velocidad y mayor eficiencia en las aplicaciones de negocio qué beneficios aporta blockchain tenemos que tener en cuenta una cosa no todos los casos de uso los casos de negocio que queramos desarrollar son aptos para ser implementados en una blockchain una de las primeras cosas que necesitamos saber es si realmente una necesidad que tenemos tiene sentido resolverla con una blockchain o no porque quizás no es necesario una blockchain en particular lo que nos permite es almacenar y compartir información de forma segura y nos garantiza que esa información que estamos registrando es inviolable por otro lado nos permite ejecutar transacciones sin la intervención de intermediarios y por lo tanto reducir costes y permitirnos generar nuevos productos y servicios bajándolo un poco a tierra utilizar la tecnología blockchain es especialmente interesante cuando necesitamos generar confianza entre actores de una cadena que no se conocen que no tienen no han desarrollado confianza entre sí y que están por ejemplo distribuidos eso es un caso típico en el cual tiene sentido el uso de una tecnología blockchain hay otros los vamos a ir viendo vamos a pasar a ver algunos casos de uso de esta tecnología en distintas industrias uno muy típico va a dos muy típicos pagos y notarías sabemos en la sesión de hoy estamos hablando principalmente de blockchain y no estamos hablando particularmente de bitcoin bitcoin es una criptomoneda que utiliza la tecnología blockchain detrás para poder implementarla pero blockchain es muchísimo más que bitcoin y de eso estamos hablando en el día de hoy de todas maneras utilizando bitcoin utilizando bitcoin sobre una blockchain sobre la blockchain de bitcoin podemos agilizar por ejemplo el pago el envío de pagos y de dinero a través de las fronteras particularmente en escenarios internacionales en donde esto es particularmente costoso tenemos por ejemplo el caso de una startup que se llama Abra que ya tiene una aplicación que la vemos aquí que permite justamente el envío de remesas internacionalmente con un coste bajísimo por otro lado también podemos utilizar una blockchain como un sustituto de una notaría porque nos permite generar registros inmutables y hacer un seguimiento de lo que es la cadena de sucesos relacionados con esos registros por lo tanto la blockchain nos permite verificar la autenticidad de cualquier documento que haya sido registrado en ella ¿por qué? porque es inviolable ¿vale? y es inmutable esa seguridad que nos provee la blockchain nos permite no necesitar digamos un agente proveedor externo, proveedor de confianza ni un notario nos elimina la necesidad de tener una autoridad centralizada o un tercero que certifique más casos de uso podemos utilizar la blockchain para proteger la propiedad intelectual y la creación de productos digitales creativos como la música, las fotos, los libros electrónicos, etc. todo lo que sea susceptible de ser digitalizado se puede subir a una blockchain se puede poner un timestamp, se puede asociar a un usuario y por lo tanto certificar que eso es nuestro y esto no se puede modificar se puede por ejemplo crear un registro de propiedad en el que figure quién es el propietario de cada inmueble o terreno y todas las transacciones de compraventa realizadas sobre esa propiedad de forma tal que este registro puede estar disponible para cualquiera que quiera verificarlo y no se necesita una autoridad central que lo gestione se puede utilizar también para crear un registro con los datos y el historial médico de pacientes en clínicas y hospitales esto se puede obviamente encriptar para cumplir con las leyes de protección de datos pero de esta forma también podemos tener un mecanismo de registro seguro para el registro de vehículos para todo lo que tenga que ver con registros básicamente y también para el registro de nacimientos, de funciones, matrimonios y divorcios pensemos que utilizando blockchain en el futuro podríamos tener una prueba legal de matrimonio a nivel internacional porque la blockchain no conoce fronteras y esto es un caso de uso muy claro de la potencia que puede tener esta tecnología para temas de registros a lo largo de las distintas fronteras casos de uso concretos de empresas que ya están trabajando en esto tenemos el caso por ejemplo de Factom que ya está colaborando con el gobierno de Honduras en el desarrollo de un programa que está basado en blockchain para gestionar el registro de la propiedad de la tierra tenemos a la República de Georgia que se ha asociado con Bitfury para desarrollar los títulos de propiedad basados en tecnología blockchain para la Agencia Nacional de Registro Público otro caso el gobierno de Japón que ya está trabajando en la unificación de los registros de la propiedad en un único registro que esté basado en blockchain luego tenemos al gobierno de Estonia que está trabajando con BitNation que es otra empresa especializada en blockchain para permitir que los residentes con identidad digital puedan registrar sus uniones matrimoniales y partidas de nacimiento en una blockchain que se llama Horizon y por último tenemos otra empresa que se llama Proof of Existence que ofrece un servicio de registros de obras originales en formato digital y que se cifra y almacena como una transacción en una blockchain y hay muchas otras startups y modelos de negocio asociados a la provisión de distintos servicios que están utilizando el poder de la tecnología blockchain para sustentarlos hasta ahora hemos visto casos de uso de blockchain asociados a su poder de registro particularmente la parte que se refiere a la inmutabilidad y la inviolabilidad de esos registros pero ese no es el único escenario en el cual blockchain es útil hay uno más que es incluso mucho más interesante y es y tiene que ver con la posibilidad de desarrollar lo que llamamos smart contracts sobre una blockchain ¿qué es un smart contract? un smart contract no es otra cosa más que un programa informático ¿vale? es como si fuera un script ¿vale? está programado en un lenguaje en particular dependiendo la blockchain puede ser uno o puede ser otro ¿vale? entonces podemos ver un smart contract es una lógica predefinida y generada en forma de código informático que se almacena y se replica en una plataforma blockchain se ejecuta por la red de ordenadores de la plataforma blockchain y puede resultar de la actualización del historial de transacciones de la plataforma reflejando por ejemplo pagos ahora entonces ya blockchain deja de ser una plataforma de registro y pasa a ser una plataforma en la cual podemos ejecutar código y si podemos ejecutar código podemos tener estos contratos que ejecutan digamos sentencias del estilo de si sucede esto entonces ejecutar esto otro y en el momento en el cual podemos ejecutar este tipo de sentencias se nos abre un abanico de posibilidades y de casos de uso que podemos implementar el smart contract como vemos aquí es nuestra digamos nuestra alternativa codificada de un contrato en papel regular ¿vale? y si pensábamos que la blockchain como estructura nos daba el almacenamiento distribuido y confiable que necesitamos para nuestros casos de uso tenemos que pensar a los smart contracts como los contratos que nos proveen de los cálculos distribuidos y confiables que necesitamos la smart contract la blockchain es almacenamiento el smart contract nos provee de cálculos y nos da el poder asociado a poder realizar cálculos entonces si podemos hacer esto ¿qué otras cosas podemos hacer teniendo en cuenta esta potencialidad? pensemos en algunos casos de uso por ejemplo del área de seguros si tenemos smart contracts entonces aquellos contratos estándar que tenemos con nuestra aseguradora pues los podemos volver contratos inteligentes y almacenarlos en una blockchain ¿por qué nos podría interesar esto? ahora vamos a ver por qué nos interesa porque este contrato inteligente se puede ejecutar de forma automática cuando se cumplen algunas condiciones determinadas establecidas previamente por ambas partes si tenemos un contrato en papel y lo queremos ejecutar entonces ambas partes se tienen que poner de acuerdo y son personas físicas las que ejecutan ese contrato consumiendo tiempo esfuerzo y generalmente también dolores de cabeza si lo podemos ejecutar de forma automática esto nos permite complementarlo por ejemplo con un escenario de IoT en donde como cada vez tenemos más sensores en nuestros coches casas y en nuestra vida en general imaginémonos que tuviésemos el flujo de datos que obtenemos por los sensores y por IoT en general los tenemos asociados a smart contracts y por lo tanto hay smart contracts que se pueden ejecutar automáticamente cuando determinados valores de esos sensores se alcanzan o determinadas digamos cláusulas o sentencias de contratos se alcanzan esto nos permite por ejemplo evaluar daños y realizar el pago correspondiente al afectado de acuerdo con términos del seguro firmado incluso antes de que la persona que ha contratado el seguro se dé cuenta imaginemos por ejemplo que tenemos un smart contract con nuestro proveedor de internet por el cual por cada corte que tengamos en internet tenemos derecho a una bonificación imaginémonos ahora que tengamos un smart contract reflejando esos términos y al mismo tiempo un sensor que va sabiendo exactamente cuáles son los cortes de la provisión de este servicio imaginémonos ahora que tenemos un corte de servicio de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana estamos durmiendo no nos hemos enterado pero el corte estuvo el smart contract puede disparar automáticamente la cláusula del resarcimiento y nosotros podemos obtener lo que nos corresponde según el contrato o el nivel de servicio que tenemos contratado con nuestra compañía sin siquiera habernos dado cuenta de ese problema lo mismo puede pasar por ejemplo integrándolo con los smart meters que tenemos para medir la electricidad podemos tener smart contracts asociados para temas de tarifas para temas de corte o lo que vayamos necesitando y en el futuro incluso con los sensores que tenemos asociados a los coches va a ser posible poder resolver todas las las cuestiones relacionadas con los contratos en casos de accidentes de manera automática leyendo lo que son los datos de los sensores y pudiendo alimentar los datos del smart contract de forma automática también estos son algunos de los casos que se vienen en el futuro utilizando esta tecnología otro caso de uso muy interesante tiene que ver con la cadena de suministros y la prueba de procedencia en el caso de la cadena de suministro es un caso muy típico en donde necesitamos establecer confianza entre distintos actores que tienen intereses contrapuestos por lo tanto esto es ideal para el uso de la tecnología blockchain muchas veces el interés del consumidor no es el mismo que el interés del distribuidor o incluso del proveedor pensemos por ejemplo en los artículos o en los productos que están a punto de caducar entonces ¿qué sucede? en la cadena de suministros tenemos un montón o podemos tener un montón de sensores conectados a internet que pueden trazar y registrar la información relevante de cada producto desde que sale de la fábrica y llega a las tiendas o sea en cada uno de los nodos de la cadena de suministro y puede tener en cuenta cosas como la humedad la temperatura la ubicación y de esta manera podemos saber por ejemplo si la cadena de frío en algún momento se ha roto se ha mantenido por ejemplo el nivel de humedad necesario o podemos saber por ejemplo cuál fue el punto de origen de ese producto y por dónde ha pasado o incluso en qué lugar geográfico se está vendiendo con esta información provista por los sensores podemos obtener visibilidad en tiempo real de cada paso de la cadena de suministro y por lo tanto podemos uniendo esta información con un smart contract garantizar la procedencia de distintos productos que pueden ser desde ingredientes alimenticios productos de agricultura diamantes obras de artes o cualquier otra cosa que se lo requiera y como hemos dicho antes los smart contracts como se ejecutan en una blockchain son inviolables y son inmutables una vez que se ejecutan las cláusulas de los contratos vale la sentencia que nos fomenta si una condición se cumple o no eso ya no se puede modificar por lo tanto en un momento que el smart contract se da cuenta de que la temperatura de un producto no es correcta eso no se puede modificar dando confianza y visibilidad al resto de la cadena de lo que ha pasado con ese producto por lo tanto este tipo de soluciones permiten solucionar las falsificaciones y facilitar la trazabilidad de los productos y hay varias empresas que ya están proveyendo servicios sobre esto como provenance scoob chain o everletcher otro caso tema de alquilar de propiedades y economía colaborativa pensemos si queremos alquilar nuestra propiedad en la posibilidad que tenemos de ejecutar bueno o configurar un smart contract en el cual nosotros podamos decir tengo esta propiedad cuesta alquilarla por un año tanto dinero vale imaginemos que viene otra persona y nos hace un pago ejecutándose el smart contract por esa cantidad que estamos diciendo ese smart contract si permite automáticamente contra la recepción de ese pago habilitar la entrada de la persona que ha pagado a la propiedad vale esto es una ahora puede parecer ciencia ficción pero con la unión de la internet de las cosas y sensores esto puede pasar en los próximos años fácilmente de esta forma nos salvamos de tener cualquier tipo de intermediación en el alquilar de propiedades esto podría eventualmente acabar con compañías como Airbnb y Uber porque esto mismo lo podemos utilizar para el alquilar de coches porque lo que estamos haciendo es establecer confianza entre el proveedor del servicio y el consumidor sin tener que pasar por un intermediario eventualmente pensemos que esto podría ser un problema para los gobiernos que quieren por ejemplo ir contra Uber porque no tiene ningún intermediario contra el que ir esto es una transacción directa entre lo que es el proveedor del servicio y el consumidor muchas gracias